En diagnósticos y terapias, en implantes y también los propios nanorobots se están utilizando como en la medicina. Vamos, en resumen lo que dice aquí, que las propiedades de los nanoturos de carbono, en particular su elevada relación de aspectos, facilidad para ser modificados biológicamente y funcionalizados y sus propiedades mecánico-eléctricas, se hacen ser un excedente candidato para evolucionar en los próximos años diversos sectores industriales y aplicaciones comerciales, y en nuestro caso lo que nos interesa es el almacenamiento de energía. Y ya como último, ya es un poco a modo de curiosidad, bueno, esto me parece bastante interesante que muestra bastante bien la estructura de estos nanotubos de carbono mezclados con el grafeno y cómo viaja la carga a través de ellos. Muy rápida, la transmisión de, perdón, la transmisión de la conductividad eléctrica es altísima, ya lo hemos comentado antes. Y esto es lo que quería comentar, que también se están implementando para hacer baterías para coches. En vez de hacer baterías y o litio, más baterías de nanotubos de carbono o mezclados cóminos con los copos de grafeno. Y esto es todo, espero que os haya gustado. Un saludo.